El equipo tiene buenas sensaciones, el equipo está donde quiere estar, si antes de empezar el torneo me dices cómo quieres que esté el equipo a todos los niveles, te diría que cómo está, siempre se puede mejorar, eso es obvio, pero aquí ya no solo en la ecuación entramos como estamos nosotros, que es lo más importante siempre, es que Francia es un equipo muy físico, entonces también, y ellas están en un punto óptimo, lo hemos visto con Nigeria y con Estados Unidos, que están en un punto óptimo. De todas maneras, es un partido a máxima tensión, con un equipo como nosotros que defendemos muy bien, jugaremos nuestras bazas con ellos y llevarlos al 5x5, que no nos corran. Entonces la duda es cómo van a estar mentalmente en un partido de máxima tensión. De entrada van a salir bien, seguro, porque están mejor, yo hacía años que no los veía tan bien. La cuestión es que esos fantasmas están ahí, pero hay que conseguir llegar a ellos y para ello tendremos que ser muy duros, muy fuertes mentalmente, aguantar, aguantar, que no cojan confianza y darles un golpe hacia el final. Entonces sí que les pueden venir todos los fantasmas que has comentado, pero antes va a ser muy duro, tenemos que ser muy fuertes mentalmente y llevar el partido al 5x5. Gracias. 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 Gracias.